Quiero decirte que tú me gustarás de ti de un príncipe encantador y que te conocí a ti, a ti baby Es que yo te amo más y no te lo voy a negar que quiero estar contigo desde hoy hasta el final Es que yo te amo más y no te lo voy a negar que te quiero desde hoy morir hasta el final Solo contigo baby, solo contigo, solo contigo baby, solo contigo Tú me gustas demasiado, quiero estar a tu lado, de ti estoy enamorado y no te lo voy a negar Baby, no te lo voy a negar, baby Y te cantaron al tema Te cantaron al tema Ahora hay que decirte que te amo más y no te lo voy a negar que yo contigo quiero bailar Pepepepe que con te amo más y no te lo voy a negar Tú te quiero, yo que te amo, yo que te quiero, yo que te amo Baby, te amo más y no lo voy a negar que te quiero a mi lado, que ya quiero besar tu lado Que quiero tenerte desde hoy hasta el final Sigue siendo 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 Ronald Tamapey